Bienvenidos amigos de Scorpio a Amore e Bella Taro. Muchísimas gracias por todo su amor, su apoyo y sus bellos comentarios. De veras, muchísimas gracias. Esta tirada es la tirada de Los Ángeles para nuestros amigos de Scorpio. Y ustedes fueron el tercer video más vidente de la última tirada de amor. Así que de veras, muchísimas gracias por todo y denme a saber dónde reciben este mensaje. Gracias Padre Santo. Amén. Muy bien, vamos a recibir tres mensajes aquí para nuestros amigos de Scorpio con estas bellas cartas. Tengo que escogerlas con los ojos cerrados porque están muy bonitas. Y luego vamos a recibir un mensaje de Los Ángeles. Perdón. Vamos a recibir este. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos aquí para nuestros amigos de Scorpio en esta tirada de Los Ángeles? Me encanta, me encanta, me encanta comunicarme con todos ustedes. Ojalá que les traiga un poquito de sonrisa, un poquito de paz. Aquí se va y se corre Scorpio. Tu primer mensaje de estas bellas cartas es balance, balance. El amor no es siempre de estar contentos y diciendo que sí a todo. Así es de que una relación necesita ayuda y apoyo y también necesita obstáculos. Tiene que haber un balance en la relación. Muy bien, así es de que todo un poquito. Aquí tu segundo bello mensaje de estas cartas es el árbol, el árbol es la vida. Manifestando milagros aquí, amigos de Scorpio. Manifestando milagros. Tu sueño pronto se hará realidad aquí, amigos de Scorpio. Ten fe en tu corazón y continúas siguiendo esa guianza. Si es de que sigue tu corazón aquí, amigos de Scorpio, pronto va a llegar a ti milagros. Tus sueños se van a convertir en realidad. Muy bien, aquí tu tercer mensaje de estas bellas cartas es... Ok, mucho cuidado que es lo que proyectamos hacia los demás. No hay que juzgar todos, todos. No hay perfección aquí, amigos de Scorpio. Así es de que hay que reflexionar en nuestros pensamientos y hay que dejar que los éxitos de los demás nos ayuden a también adquirir éxito en vez de pensar lo negativo. Y aquí tu mensaje de estos divinos ángeles es que te relajes, que te calmes. Muy bien, hay suficiente tiempo para adquirir lo que deseas aquí, amigos de Scorpio. Scorpio, mantén tus manos gentiles, pon tus manos en tu corazón y respira y recibe esa guianza en ese lugar. Tienes que irte a una esquinita o a un lugar donde está callado en la tranquilidad, en la paz y allí vas a recibir tu mensaje, tu respuesta. Ahora sí, aquí, amigos de Scorpio, imagínate bañando de una luz de oro que está fluyendo eternamente hacia el corazón de Dios. Así es de como que estás conectado. Estás conectado aquí, amigos de Géminis, con Dios, con esta luz de oro. Y aquí tu ángel de la guarda te quiere decir que yo estoy contigo. Déjame entrar en tu corazón y vas a adquirir y a hacer cosas grandes si te enfocas. Esto es importante. Enfócate en el amor, enfócate en cosas positivas. Aquí, amigos de Scorpio, vete a un lugar donde ahí está la tranquilidad, está la soledad, está en un lugar callado y allí vas a recibir un mensaje grande de nuestros ángeles. Aquí, amigos de Scorpio. Muy bien, aquí vamos a dar clarificación a estos bellos mensajes con estos ángeles, estas cartas de los ángeles para nuestros amigos de Scorpio. En esta tirada de los ángeles en el 19 de agosto, el 18-19 de agosto. Muy bien, y vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles tienen aquí para nuestros amigos de Scorpio. Pero tengan en cuenta que esta tirada es general, así es de que si resuena, tómenlo, si no, déjenlo. Muy bien. Si les resuena, acéptenlo y si no, tirenlo a la basura. Muy bien, vamos a recibir tres mensajes por esta acción. Para nuestros amigos de Scorpio, en esta tirada de los ángeles. Porque nuestros ángeles le quieren dar a saber a nuestros amigos de Scorpio. En esta tirada de los ángeles. Bonita, bonito, bonito. Muy bien, aquí se va y se corre, se va y se corre, Scorpio. Tu primera clarificación a este mensaje es los enamorados, los enamorados. Vean qué bonitas cartas. Así es de que definitivamente una unión, una unión divinamente guiada hacia ustedes, amigos de Scorpio. Así es de que va a haber mucha felicidad y muchos placeres que te van a traer mucha felicidad. Así es de que los enamorados, una unión divinamente guiada. El cuatro de copas, el cuatro de copas, sanación, tienes capacidad de sanarte. Te está sanando aquí, amigos de Scorpio. Te está sanando y a lo mejor vas a tomar un viaje aquí, amigos de Scorpio. A lo mejor alguien va a viajar a algún lugar. Sé que estamos en una situación difícil, pero mucha gente sí está viajando. Aquí alguien te va a traer, te quieren traer aquí mensajitos de amor. Aquí alguien te quiere traer una serenata. Se quieren comunicar esas palabras que te quieren hablar palabritas apasionadas. Son las, son las flechas de Cupido ahí con él. Ven que bueno, trae el violín ahí, te está tocando música aquí, amigos de Scorpio. Alguien, alguien te va a venir a traer mariage, te va a traer música, no sé. Pero alguien se quiere comunicar, alguien te quiere dar a saber lo que siente en su corazón aquí, amigos de Scorpio. Y justicia, justicia, la verdad va a ser, va a venir con claridad, vas a tener mucha claridad aquí, amigos de Scorpio. Y si muchos de ustedes tienen situaciones o pendientes con la justicia, van a salir victoriosos aquí, amigos de Scorpio. Muy bien. Aquí el dos de espadas, el dos de espadas. Aquí vas a tener que hacer una decisión, amigos de Scorpio. Vas a tener que romper una barrera. Vas a tener que hacer una decisión. Estás en una Y. Y estás protegiendo tu corazón. Y luego aquí con el rey de bastos, el rey de bastos. Vas a recibir información que te va a dar más claridad aquí, amigos de Scorpio. Va a haber una oferta de amor sólida, verdadera y muy apasionada con este rey de bastos. Mucha pasión. Y aquí con el diez de oros, esta es la carta más feliz. Este es un hogar feliz, abundante, Scorpio. Ojalá y que esto resuene con todos ustedes. Una unión de veras que estás sanando de por dentro y de afuera. Estás abundante por dentro y por fuera. Estás lleno espiritualmente. Aquí, amigos de Scorpio, estás en un lugar vibrando muy alto. Tienes un hogar feliz, una familia feliz, una relación feliz, una relación abundante. Que la recibe mutuamente. Y con los enamorados, definitivamente, divinamente guiada hacia ti, amigos de Scorpio. Nuevos principios, nuevos principios en el área de trabajo. Nuevas, a lo mejor vas a abrir tu propio canal de YouTube. A lo mejor vas a abrir tu propio negocio. A lo mejor vas a agarrar un nuevo trabajo. A lo mejor vas a ser un supervisor. Vas a ascender en el trabajo. Definitivamente nuevos principios abundantes en la economía, en las finanzas. En el 5 de bastos, el 5 de bastos. Estas. Todo lo que es importante. Todo lo que nos va a traer felicidad. Siempre va a haber obstáculos. Siempre va a haber factores que se tienen que solucionar antes de recibir ese éxito. Así es de que aquí hay factores que se va a tardar a lo mejor un poquito en que lleguen tus finanzas. Porque hay unos cuantos obstáculos que se tienen que aclarar antes de que lleguen. Así es de que pronto vas a recibir esa abundancia, ese trabajo. Pronto vas a recibir muchísimo, muchísimas monedas aquí, amigos de Scorpio. Y luego aquí con la sota de bastos. Estás. Estás pidiéndole al universo algo aquí, amigos de Scorpio. Le estás pidiendo que te dé claridad. Que te dé. Que te dé. Esa claridad para hacer las decisiones apropiadas aquí, amigos de Scorpio. Vas a recibir información que te va a dar claridad con la sota de bastos. Y luego aquí con el 3 de copas. Alguien va a hacerse famoso o va a recibir honores aquí, amigos de Scorpio. Pero definitivamente aquí dice que ojalá que todos ustedes vayan a recibir fama. Y que los reconozcan en su arte o en su trabajo. Definitivamente fama está accesible para muchos de ustedes. Muchos de ustedes. Y luego con el 8 de oros. Talento intelectual. Talento intelectual. Así es de que estás viendo con claridad. Estás trabajando duro en tus monedas aquí, Scorpio. Estás enfocándote en tu futuro, en tus finanzas. Muy bien. Trabajando duro. Trabajando duro nuestros amigos de Scorpio. Muy bien. Y aquí vamos a dar clarificación a cada estación con dos cuantitas por estación. Para darle a nuestros amigos de Scorpio más claridad en esta situación de los ángeles. ¿Qué es lo que nuestros ángeles nos quieren dar a saber aquí, amigos de Scorpio? Muy bien. Vamos a recibir dos mensajitos por estación. Para nuestros amigos de Scorpio en esta tirada de los ángeles. Increíble que ya estamos a mediados de agosto, ¿verdad? Es definitivamente se está pasando el tiempo rápido. Muy bien. Aquí tus primeros mensajes es el mundo con el tres de oros aquí, amigos de Scorpio. Definitivamente el mundo está accesible para tus manos. El mundo es tuyo. Lo que quieras hacer, lo que quieras empezar, vas a tener victoria. Has estado trabajando duro en tu trabajo. Has empezado algo nuevo que te va a traer muchos, mucho fruto. Aquí, amigos de Scorpio, el mundo es tuyo. Muy bien. Aquí definitivamente la torre y el cuatro de... ¿Ves cómo estás aburrida? Ya te deshiciste de todas esas energías negativas que estaban a tu alrededor. Aquí, amigos de Scorpio, ya los mandaste. Ya saben a dónde los mandamos. Ahí, miren, tuvo Diosito Santo que mandara ese rayo para que pudieses ver con claridad. Para que te deshicieras de estas energías tóxicas. Esas personas negativas. Esas personas que te dicen que no puedes adquirir esa fama que vas a tener aquí, amigos. Scorpio, muy bonito. Y aquí continuamos. Qué bonito con el diez de copas y el ocho de... El cinco de espadas. Que significa que le has dado la espalda a esas energías con la torre. Y, ven, ya tienes tu unión feliz, tu pareja que es divinamente guiada con tus chilpayates. Ahí, vean, tus angelitos y mucha abundancia económicamente. Así es de que mucha abundancia en tu hogar, mucha felicidad en tu hogar, mucha paz, mucho amor. Porque le has dado la espalda. Vean cómo se ve aquí. Parece que aquí están las energías tóxicas, las cosas feas. Le has dado la espalda a todo eso negativo. Y vamos hacia el frente aquí, amigos de Scorpio. Aquí con los enamorados. Enamorados. Salieron dos veces los enamorados. Aquí, amigos de... Definitivamente los enamorados. Una unión divinamente guiada hacia ustedes. Ojalá y que podamos abrir nuestra mente. Amigos de Scorpio, porque a veces cuando nos llegan estas ofertas, estamos un poquito incrédulos. Pensamos que no es tan perfecto, que es increíble de creer. Pero definitivamente viene para ustedes los enamorados. Una unión divinamente guiada. Y vas a saber cuál es la decisión adecuada aquí, amigos de Scorpio. Porque va a haber un poquito... Va a haber unas cuantas ofertas, pero tú vas a saber cuál es la oferta adecuada que te va a traer muchísima felicidad. Muy bien, aquí vamos a recibir un mensaje para nuestros amigos de Scorpio. Un mensaje de amor. ¿Qué es lo que nuestros ángeles te quieren dar a saber con estas bellas... Con estas bellas cartas. ¿Qué es lo que nuestros ángeles le quieren dar a saber a nuestros amigos de Scorpio? Y por favor, de pachurren los deditos para arriba. No les cuesta nada, por favor, para que haga que mi canal crezca. Para poder comprar muchas cartas y traer diferentes... Diferentes, como si, mensajes para ustedes. Es decir, tu mensaje aquí, Scorpio, es paciencia, paciencia. Todo se va a desenvolver a su divino tiempo. En su divino tiempo aquí, amigos de Scorpio. Así es que hay que dejar que todo naturalmente se desenvuelva. Vamos a recibir dos mensajes aquí para nuestros amigos de Scorpio. ¿Qué es lo que tú personalmente te quieres verbalizar con estos bellos mensajes de amor para nuestros amigos de Scorpio? ¿Qué es lo que tú personalmente te quieres verbalizar aquí, amigos de Scorpio? Vamos a ver. Aquí, ¿tú personalmente te quieres verbalizar, amigos de Scorpio? ¿Qué es lo que tú personalmente te quieres verbalizar? Muy bien. Y aquí se va y se corre, se va y se corre tu primer mensaje. ¿Qué es lo que tú personalmente aquí te quieres verbalizar, amigos de Scorpio? Y tú personalmente, Scorpio, te quiere decir que debería de haber sido más honesto contigo y darte a saber lo que verdaderamente sentían en ese momento. Así es de que deberían de haber sido honestos contigo aquí, amigos de Scorpio. Sí, la cagaron, la cagaron. La mentira no va bien con nadie y especialmente con nuestros amigos de Scorpio. Y aquí tú personalmente te quieres verbalizar que te tienen, que han estado soñando en ti aquí, amigos de Scorpio, que han estado soñando, que has estado en sus sueños, has estado en sus sueños. Muchísimas gracias, Scorpio. Y por favor, apachuren el dedito para arriba y muchísimas gracias.